¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos cambiando la bobina de 220 a una bobina en 110 El paso es sacarlo de la caja En estas piezas de acá uno hunde ligeramente con el dedo o con un pequeño destroneador Y ya sale Pones aquí así Sacas la bobina Ves que está en 220 La quito acá y pongo la bobina que está en 110 Nuevamente en su sitio Volvemos a montar el contactor aquí Que hace contacto acá En esta pieza de acá Y el arrancó Para probar confirmamos que Que haya el contacto El contactor Tapamos nuevamente Y ya tenemos un contactor En 220 W A 110 W Tres 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 Tres